Muy buenas gente, antes de empezar quería invitaros a mi server de Discord que lo dejaré abajo en la descripción Donde jugaré todos los fines de semana con vosotros, así que ya sabes, únete o si no... Ah, qué lindo día hace aquí Pues el día de hoy estamos aquí, en este coche que yo creo que muchos conocéis Es el llamado Insurgent, bastante conocido Y estamos en una sesión de GTA Online Así que yo creo que ya sabéis por dónde va, ya sabéis de qué va a ir el vídeo Más aparte que obviamente está en el título, así que yo creo que ya era hora, ya era hora De hacer un poquito aquí el troll en los servers Yo creo que ya se me extrañaba aquí, así que vamos a ir aquí con unos compañeros Que evidentemente son mis amigos, no es que sean desconocidos ni nada Y básicamente vamos a intentar hacer amigos y ya sabéis, no, lo clásico que uno hace cuando pone el GTA Online Mira, por ejemplo este quiere jugar carreras Bueno, me he llevado a una persona, pero no importa A ver oficial, yo le ayudo Me he puesto un delito porque le he chocado, pero cuando vea que le estoy ayudando se va a poner contento Va a decir, oh Dios mío, un civil bueno Aunque creo que igual eso en la vida real es ilegal, pero igual es un juego, así que... Pues no sé qué lleva, pero va rapidísimo Uy, no me han cargado los gráficos Y me he llevado a alguien A ver, por favor, frenate ya, que vas rapidísimo Y eso que... Creo que es un coche en blanco de civil, what the fuck Pero no parece que lo vaya a alcanzar, así que mejor... Mejor vamos a ir buscando a alguien más ahí Porque ya estoy haciendo bastante desastre por la ciudad Estoy matando bastantes NPCs Pero es que ese no es nuestro objetivo Nosotros queremos ser amigos y ya está Y matando NPCs, no, 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 no Es que no lo vamos a lograr ¿Quién mata NPCs en GTA? Por favor, o sea... Son gente buena A menos de que te tiren ahí en plan una hostia y tal Pues ahí sí que contraatacas, ¿no? Pero no, no, por ahora no Nosotros somos normales Somos pasivos, básicamente Pero no parece haber mucha gente en plan así Bueno, eso está en su casa Pensé que estaba afuera, pero no Vamos a buscar a alguien más Aquí en el casino parece que hay dos o algo así Y creo que uno ya se ha metido O se ha ido, no tengo ni idea, pero... Pero hay otro y se ve bastante amigable Apuesto está en pausa ahora mismo Ah, que son dos Vale, a ver si se quieren subir conmigo ¿Dónde están? Creo que están arriba Pues nada, no, no, no se va a poder, ¿eh? Ya digo yo que no se va a poder porque... Pues estos tíos están arriba y... Pues evidentemente con esto no puedo subir A ver si no me tiran una piña o algo Mejor me voy Aunque este ya sabéis que por mis últimos vídeos Resiste muchísimo, así que... Así que resiste como seis más o menos Tampoco es que resista la gran cantidad Y que sea un vehículo nuclear Pero resiste bastante, la verdad Entonces, en plan, si te llega un apresor Pues está bastante bien Vale, aquí tenemos a unas personitas Que espero que no me disparen Porque voy desarmado, como podéis ver Y quiero ser amigos Bueno Espero que... ¡Qué hijo de puta! Vale Vamos a ir a por él, vamos a ir a por él A ver, quiero ver qué niveles antes de... Porque... Evidentemente pues si es un puto tryhard No, no me meto con él Porque va a reventar A ver Eduardo... Vale, 54 Estás muertísimo Así que bueno Aquí comienza nuestra travesía La travesía del virgen Que bueno, ya no soy virgen Porque he perdido muchísimo la práctica Pero... Antes sí que he reventado un poquito con el sniper Así que... Cuidadito A ver Vale Me ha puesto Team My Bad O sea, se disculpa básicamente Pero... Yo no acepto disculpas Ahí está Explotamos su carrito Y nos vamos Nos vamos Porque aquí ya... Ya hemos hecho un amigo Por fin Que era lo que queríamos Así que vamos a ir a buscar más Espero que no tengan así en plan... Super coches y tal Porque si no... Me va a tomar un año y medio para alcanzarlos Y eso sí los alcanzo Porque... Si los llegas a alcanzar es porque se chocan y tal Porque a ver Con este pesadísimo es difícil que choques Mira Es divertido la verdad Vale Me está siguiendo un furgona Y no sé por qué Pero bueno Bueno Este le da igual, eh No Ya no le da igual A ver Vamos a perseguirlo Vale Va un poquito lagueado este tío Pero... No sé si he intentado empujar Me está disparando No sé cuál de los dos Me está disparando Pero... Ahí está Este... A ver Vamos a explotarlo ¿Qué coño? ¿Por qué derrapo? What the fuck? Qué raro Vale Este sí que me alcanzo Porque este no... No parece ser muy rápido Honestamente De hecho se ve bastante lento Igual en las vueltas Sí que me... Me ganará Porque eso sí que da Más vuelta De lo que da el mío Porque el mío es Un furgón así Blindadísimo Pero bueno Ojo que... Que... Que se me dificiló Ah, que es por el lag Vale Ya decía yo Tiene un tío detrás de mí No sé si viene a matarme No estoy seguro Mira este Le vamos a chocar Pufo Madre mía Es brutal usar esta cosa Ese tío nos está persiguiendo Creo que es el Eduardo ¿No? A ver Sí, es el Eduardo No sé por qué Se maneja tan raro ahora Derrapa muchísimo No tengo idea por qué Pero bueno Sí que viene un opresor Pero de las normalitas Así que... Vale Me da Pero da igual O sea esto aguanta Aguanta bastante Se supone que los misiles Los habían Nerfeado Entre comillas Pero bueno Este tío está loquísimo Me ha matado con arma Sí se ha bajado Se ha erojado El señor Eduardo A ver Vamos a ir a por él Obviamente A ver Aparezco con delitos Por alguna razón Pero bueno Igual yo tengo Presor Así que A mí no me vengáis Con tonterías Porque me cago en Vale Está lleno esto De motociclistas Entonces esto lo puedo hacer Así que F Pero seguramente Este tío venga por nosotros De nuevo Así que Vamos a esperarlo Con los brazos Bien abiertos No sé por qué Aparecí con delitos No tiene ningún sentido Pero bueno Igual son dos delitos Espero que no Me detecten Porque si no Así que va a ser molesto Me están disparando A ver Es un tío detrás Vamos a ponernos En modo Virgen 3000 Así Vale Es un poco difícil Ya es que Perdí la práctica Como digo Pero Lo voy a intentar igual Vale Me ha matado Me ha matado Vamos uno a uno Así que No hay tanto problema ¿Sabes? Pero bueno A ver Es que lo tenemos que matar A ver Señor Luis Buah Es que ni siquiera Lester sirve Ya me llega este tío Y la poli No me deja de seguir A ver Ven Ven Puto mono Vale Vale Lo acabamos de matar Así que Muy bien No sé por qué No puedo perder A la poli Pero bueno Que más No sé dónde Habrá aparecido Este tío Vale Me mato otra vez La poli Y voy a aparecer Con delitos Seguramente Madre mía No sé si hay un evento O algo Está bogeado esto Porque no tiene sentido Es que no tiene sentido ¿Qué coña? Vale Al final Pues tuve que entrar aquí Porque la policía No me dejaba en paz Entonces Pues Lo vamos a ir dejando aquí Porque ya Ya he hecho Bastante serie de videos Así que bueno Si queréis más videos como este Dejarlo en los comentarios Y dejar bastante apoyo Obviamente Y pues nos vemos en un próximo video Gente Chao Chao